Bueno, Gerarda, celebrando 61 años del reloj Cucu, ¿no? La verdad que sí, muy contentos, súper emocionados, muy buena la convocatoria. La verdad que después del desfile se quedó muchísima gente, estamos iniciando con el aniversario, así que muy contentos. ¿Qué tiene programado para esta fecha? Y bueno, seguimos con los espectáculos, ahora están bailando el grupo La Cautiva de Alto del Valle. Sí, en varios shows musicales y está por repartirse el chocolate, algunas dulzuras y bueno, compartiendo con toda la ciudad el aniversario de nuestro ícono. ¿Mucho trabajo de la comisión para organizar este día? La verdad que este año nos vino bien que la MUNI colaboró porque fue el acto central del 25 de mayo, así que nos salvamos de trabajar tanto, pero siempre desde la comisión estamos ayudando, apoyando y trabajando. ¿Qué importancia tiene para el centro vecinal hacer esta fecha? Y desde hace unos años venimos festejando el aniversario del Cucú, que es el ícono de nuestra ciudad y bueno, nos tocó a nosotros, así que desde el humilde trabajo que realizamos todos los días, es uno de los eventos que realizamos. Y también para valorar, ¿no? Porque se viene una obra en el reloj Cucú, pero lo mismo está todo revalorizado esta zona. Claro, decían, este va a ser el último cumpleaños del Cucú, que lo vamos a ver de esta forma, ya dentro de poco se empieza a hacer el jardín vertical, así que va a cambiar todo el entorno y súper contentos con eso, que sería terminar la obra del Bular Sarmiento. Sí, así es, bueno, 209 aniversario también de nuestra patria, 61 años de nuestro Cucú. La verdad que hemos logrado unificar aquí en el barrio del Cucú, en esta avenida Sarmiento, estos dos festejos. Hemos tenido el desfile y actualmente, en este momento, tenemos ya la fiesta de cumpleaños, como todos los años. La verdad que el centro vecinal ya viene repitiendo esta fiesta que la ha institucionalizado, ¿no? Así que no solo lo hace el centro vecinal, sino también con la colaboración de todos los comerciantes y todos los vecinos de la zona. Un importante escenario desplegaron, ¿no?, al lado del reloj Cucú. Sí, bueno, es algo que realmente se lo merece, ¿no? Es una forma también de reconocer estos 61 años de este punto tan emblemático para la ciudad. Y también un punto de encuentro para los vecinos, ¿no? Poder celebrarlo, por ahí, los que vivimos acá, por ahí no le damos tanta importancia a diario a nuestro Cucú. Sí lo hacen los turistas que nos visitan, pero está bueno que nos podamos encontrar los vecinos de la ciudad acá, que sea también un punto de celebración y que, bueno, que tengamos una linda tarde, una linda noche, disfrutando también todos los números artísticos de nuestra villa, que realmente son muy buenos y vamos a tener mucho. Así que, bueno, esperando ya y viviendo ya una fiesta.